...y un par de maraquitas, un buen cantor y una linda muchacha, y una buena musiquita, musiquita pa' bailar. Muy buenas noches tengan todos ustedes, musiquita pa' bailar. Es un inmenso placer para la celebridad de Antaño, estar compartiendo, ¿cuál es el cumpleaños de esta noche? Musiquita pa' bailar. No, yo sé que es él, pero el nombre, el nombre. Musiquita pa' bailar. Un fuerte aplauso para Eduardo, ¿vale? Musiquita pa' bailar. Y lo necesitamos ahí para que abra el baile, ¿verdad que sí? ¿Ok? Musiquita pa' bailar. Para bailar solo se necesita. Ole, 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 ole. Besar es la cosa más sabrosa, y el beso se da con emoción. Un beso no será por compasión, porque un beso nada más, en verdad no sabe a nadie, sino siempre al mismo tiempo el corazón. Para un beso en verdad, para un beso en verdad no sabe a nadie, no es lo mismo besar que ser besado, sino siempre al mismo tiempo el corazón. Y por eso al beso en verdad no sabe a nadie, no es lo mismo besar que ser besado, sino siempre al mismo tiempo el corazón. Y por eso al besar, ya la mar se necesitan dos, 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 dos. Ole. Besar es la cosa más sabrosa, y el beso se da con emoción. Un beso en verdad, una boca y otra boca, cubriendo en el medio el corazón. El beso dice bien y se roba, el beso no será por compasión, porque un beso nada más, en verdad no sabe a nadie, sino siempre al mismo tiempo el corazón. Un beso en verdad, una boca y otra boca. Un beso en verdad, en verdad no sé a nadie, sino siempre al mismo tiempo el corazón. Caio el beso en verdad, la boca y otra boca, y nada más, pero un poquito de amor es en la bojita. ¿Por qué?